Hola, ¿qué tal amigos de mi canal? Bienvenidos a un vídeo más de esta serie de tips que se llama 3 minutos con Javier. Hoy vamos a hablar de la motivación y eso es algo muy importante cuando trabajas con Mercado Libre. Yo creo que un poco más que cuando tienes tu propio negocio y vendes por otro tipo de redes sociales. Yo siempre he catalogado como la relación con Mercado Libre, como valga la redundancia, como un mal matrimonio. Me van a crucificar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Mercado Libre te puede dar las mayores satisfacciones, pero también te puede dar unas profundas tristezas. A lo largo de estos 15 años que llevo vendiendo por Mercado Libre y de todas mis charlas y todos mis alumnos y mis seguidores, concuerdan en que realmente Mercado Libre te puede hacer llorar en determinados momentos. Esta mañana casualmente recordaba las 4 o 5 veces que Mercado Libre me ha cerrado una tienda. Imagínate tú tener toda tu producción y que de un momento a otro ya no tengas absolutamente nada. Y el último cierre de tienda fue el año pasado, justo antes de comenzar la pandemia, más o menos en enero. Les contaré a qué se debió, pero era una tienda que facturaba unas bellezas, unas cosas impresionantes. Y pues hay que aprender, hay que aprender y salir adelante. Entonces, ¿yo qué te recomiendo? Número uno, entender que la relación con Mercado Libre no va a ser perfecta. Siempre van a haber problemas, siempre vas a tener que hacer reclamaciones, siempre vas a tener que comunicarte con el chat, siempre vas a tener que sufrir para que te puedan entender en el chat si es que te contestan. Pero a lo largo del tiempo, eso va a dividir entre los que son buenos y los que claudican. Ojalá claudicaran muchos vendedores para que solamente se quedaran los buenos, los de alta casta. Y eso es lo que tienes que hacer tú, mi querido amigo, mi querida amiga, en esta relación con Mercado Libre. Mientras Mercado Libre sea el marketplace número uno de nuestro país, a ese es el que le tienes que apuntar. Claro, en otros videos yo he dicho, no todo está bien para vender en Mercado Libre. Por ejemplo, cosas usadas, cosas prohibidas como las cosas dentales, las cosas de armas de fuego, armas de fulminantes, algunos medicamentos, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas que no se pueden vender. Pero si tú le apuntas a Mercado Libre, que según mi testimonio, con mi experiencia, te digo, es lo mejor que puede existir. Puedes llevarte a una independencia financiera muy, muy interesante, con buen trabajo. No te voy a decir que estás quedando los dedos. Debes entender que, como te digo, no es perfecto, pero vas a ir aprendiendo. Yo te invito a que te inscribas a nuestro grupo de WhatsApp, a que me escribas y me digas yo quiero participar. Estamos, a la fecha, somos más o menos unos 40 mercadolíderes dispuestos a ayudarnos entre todos. Dispuestos a decirte cuál es el camino a seguir. Dispuesto a apoyarte en eso que te está haciendo falta. Dispuestos a compartir nuestro conocimiento. Es un grupo bien bonito que estamos armando. Muchos generan sus dudas, se arma un debate interesante y constructivo. Muchos cuentan sus experiencias. Cosas que no saben unos u otros y lo compartimos. No estás solo, no estás sola en este camino a vender por Mercado Libre. Nos vemos en un siguiente video.